Rusia reducirá su producción petrolera en respuesta a las acciones de la Unión Europea y los Estados Unidos de poner precio a tope al crudo nacional. La medida está enmarcada dentro de un paquete promovido por el Ejecutivo ruso y tiene como objetivo contrarrestar las posibles pérdidas económicas de las unilaterales sanciones aplicadas por Occidente. La medida rusa tendrá consecuencias en los precios del mercado petrolero, que se elevarán, sobre todo los de los hidrocarburos. Como consecuencia, se acrecentará la crisis energética que vive el viejo continente. Esto pone en duda la efectividad de las medidas tomadas contra Rusia por el bloque europeo presionado por los Estados Unidos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia reducirá la producción de petróleo en 500.000 barriles diarios en marzo como reacción al tope al precio impuesto por Occidente, afirmó este viernes el primer viceministro ruso, Alexander Novak. Este paso era de esperarse, debido a las sanciones de Occidente. Hoy en día vendemos todo el petróleo producido, pero como fue declarado antes, no vamos a suministrar crudo a los países que se adhieren a los principios del tope al precio directa o indirectamente, señaló Novak. Esta aseveración es la razón principal de la disminución de la producción petrolera que se hará efectiva por Rusia. Añadió Novak que la medida de reducir la producción contribuirá a restablecer las relaciones de mercado, porque el mecanismo representa una interferencia en las relaciones de mercado y continúa la política energética destructiva de los países occidentales que piensan que la aplicación de topes de precio al petróleo ruso presionará económicamente a Moscú. Además, Novak subrayó que el tope de precio puede no solo causar un déficit de crudo y disminución de inversiones en el sector, sino también impactar a otros sectores de la economía mundial. Esta medida sin dudas afectará a Occidente, que verán subir los precios de los combustibles y sufrirán un proceso inflacionario que ya viene empezando. Como era de esperarse, Washington acusa a Moscú de usar petróleo como arma. John Kirby, coordinador para Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que la medida anunciada por Moscú no era una sorpresa para ellos. Lo que no dice es que las contramedidas de Rusia son resultado de una política errónea de la Casa Blanca. Kirby dijo además que Estados Unidos va a trabajar con sus aliados y socios para asegurarse de que pueden equilibrar oferta y demanda. El funcionario agregó además que no se debe permitir que Rusia obtenga beneficios de manera inapropiada del mercado energético, es decir, sigue amenazando a Rusia. Las posibles consecuencias de la disminución de la producción rusa de petróleo ya se avizoran desde el Ministerio de Energía y de Hungría. El mismo advierte que Europa podría enfrentarse a una escasez de diésel y una subida de los precios de productos petrolíferos porque hasta ahora la mitad de las necesidades del diésel procedía de las fuentes rusas. Por efecto de las sanciones, Europa se ve obligada ahora a depender de otras fuentes más lejanas, como la India, Oriente Medio y China, lo que significa que puede abastecerse de productos petrolíferos mucho más lejos y a precios mucho más altos, lo que podría provocar inseguridad en el suministro, señalaron desde el mismo ministerio húngaro. Paralelamente, la institución recordó que Budapest logró una exención temporal en relación con los suministros de crudo vía oleoductos, por lo que todavía es posible procesar y vender productos de origen ruso en el país, aunque el comercio con otros países solo será posible con productos de origen no ruso, lo que no ocurre en el resto de los países de la Unión Europea. El 5 de febrero entró en vigor el embargo de la Unión Europea a los suministros marítimos de los productos derivados del petróleo ruso, acordado en junio del año pasado. Esta medida tiene ya su efecto boomerang sobre las economías europeas, las cuales sufren de escasez de combustibles y, como consecuencia, un proceso inflacionario. Esto ocurre porque establecen un límite de 45 dólares por barril para los productos que se venden con descuento respecto al crudo, como el full oil, mientras que se fijan 100 dólares por barril para artículos petrolíferos que se venden con sobreprecio en relación al crudo diésel, queroseno y gasolina. Dichas medidas afectan a los ciudadanos europeos de clase media. De este modo, se prohíbe suministrar por mar a terceros países la producción que se realicen a precios superiores a los establecidos. Al mismo tiempo, se veta prestar la asistencia técnica, los servicios financieros o de intermediación relacionados con las entregas. Estas limitaciones afectan a las propias empresas comercializadoras europeas y a las de la costa este de los Estados Unidos. Desde Moscú se dijo en reiteradas ocasiones que no suministrarían sus productos de petróleo a los países que se han sumado a la medida. Ya desde el 1 de febrero, rige un decreto firmado por el presidente ruso que prohíbe entregas a compañías e individuos extranjeros. Si en los contratos prevén directa o indirectamente la utilización del tope del precio de su petróleo. Pese a la oleada de sanciones, Rusia logró aumentar sus ingresos por la venta de gas y petróleo, que crecieron un 28% en el 2022, comunicó el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, por lo que la disminución de la producción de petróleo diaria no será de gran afectación para Rusia en el orden económico. Las que sí se verán afectadas son las economías europeas, que aún están lejos de salir de la crisis energética que azota al viejo continente desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania y la posterior adopción de sanciones contra Moscú por parte de Occidente. La medida rusa de disminuir su producto es un grano más al mantenimiento de la crisis. Así lo cree el director ejecutivo del gigante petrolero, Igaz Shell, Walshawan, que se expresó en estos términos en una entrevista para la agencia Bromberg publicada este jueves. Las presiones contra Rusia, de alguna forma, contraerían el mercado petrolero y, llegado el momento, se dispararán los precios. Yo no declararía el fin de la crisis energética. Creo que nos queda camino por recorrer. Los cambios en los flujos energéticos del año pasado han sido enormes y esperamos que continúen en los próximos meses y años, señaló Saguán. Aún quedan angustias para la economía europea y las que ya sufrieron clases medias, derivadas de la crisis. En este sentido, el alto ejecutivo de Shell acentuó que el clima suave en el 2022 fue uno de los factores que ayudaron a reducir el consumo de energía. Esto, a su vez, se solapó con una disminución en la demanda en algunos sectores, particularmente en el complejo industrial, recordó, error de cálculo que paga ahora Europa en una plena crisis energética. La salida de la crisis energética va a ser un viaje de años. Y me gustaría advertir a cualquiera que mire hacia adelante y asuma que lo peor ya ha pasado. Recalcó Saguán, agregando que aún queda mucho trabajo para reorganizar. Los flujos energéticos y compensar la pérdida de los suministros rusos a largo plazo. Este analista no ve la salida del problema energético europeo en el corto plazo, por lo que la disminución de la producción rusa de crudo y sus derivados es un nuevo elemento que contribuye al asentamiento de la crisis. Los Estados Unidos, también golpeados por una similar, poco podrán aportar a la salida de la misma. La Unión Europea, con su torpe política exterior manipulada desde Washington, se ha quedado con escasa capacidad de maniobra para lidiar con el gigante ruso. A diario se demuestra su ineptitud política y la ineptitud de la administración Biden al enfrentar la guerra económica contra el gigante euroasiático, que es el mayor productor mundial de petróleo. La retirada del mercado de medio millón de barriles diarios de petróleo llevará, sin duda, al incremento de los precios del mismo. El precio tope de Europa y los Estados Unidos al petróleo ruso se convierten en una medida que, lejos de afectar a Rusia, la beneficia, convirtiéndose la medida en un boomerang económico y financiero favorable al Oso. Otro fracaso más de la administración Biden y sus aliados europeos en hundir económicamente a Rusia como represalia por su operación especial en Ucrania. Las élites europeas y de los Estados Unidos no comprenden que la globalización no solo es un arma de ellos, sino que puede ser utilizada en contra de ellos. En este mundo globalizado e interdependiente, una medida coercitiva unilateral contra un país de gran peso en la economía mundial puede llevar a una crisis global. Occidente no avizoró que un simple tope de precio a un producto estratégico como el petróleo al mayor productor del mismo mundo. Los pondría de rodillas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande